Tengo tu foto en mi muro, tengo tus cartas y tu voz en los mensajes de la última ocasión. Tengo tus huellas aún en mí, tus flores secas por ahí. Tengo este amor, pero ella te tiene a ti. Yo no puedo vivir, no quiero sentir lo que siento. Estos celos por dentro me duelen tanto, 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 tanto. Y tengo tu foto en mi muro, tengo partido el corazón. Tengo este amor, pero ella te tiene a ti. Tengo tu foto en mi muro. Tengo tu foto en mi muro. Tengo tu foto en mi muro. Yo no puedo vivir, no quiero sentir lo que siento. Estos celos por dentro me duelen tanto, 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 tanto. Y tengo tu foto en mi muro. Tengo partido el corazón. Tengo este amor, pero ella te tiene a ti. Tengo este amor, pero ella te tiene a ti. Tengo este amor, pero ella te tiene a ti. Tengo cuatro horas a la hora. Tengo mi muro. Gracias.